El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación escribió un nuevo capítulo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al hacerse presente por sexto año consecutivo, difundiendo desde este escaparate mundial de las letras la obra editorial del Magisterio, integrada por 334 títulos, 70 de ellos inéditos. Al inaugurar el stand Centefil, el secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, expresó Acompañado del rector de la UNAM, Enrique Grau, entre otros invitados especiales, El líder del CENTE dijo que desde la Feria de las Ferias del Libro, el sindicato hace visible la obra de los maestros más allá de las aulas. Tras cortar el listón inaugural, el rector de la UNAM reconoció al CENTE por sumar su esfuerzo en mejorar la educación del país, los universitarios desde la máxima casa de estudios y el sindicato a través de todo el sistema educativo nacional. El CENTE y la UNAM puntualizó Están Siempre con México. Cabe destacar que en el stand Centefil se realizarán 54 actividades, entre estas la presentación de 18 libros escritos por maestros, una conferencia internacional, Desigualdades Sociales y Desigualdades Escolares, a cargo del investigador y pedagogo Emilio Tenti Fanfani, y el conversatorio por una escuela fluida y empática con los jóvenes, a cargo de José Machado Pais, coordinador del Observatorio de la Juventud Portuguesa, y José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación y Juventud de la UNAM. Además de 11 talleres que contribuyen a mejorar el desempeño en las aulas, tanto de maestros como de alumnos. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al instante. Soy Rodrigo Maynes. Aquí y ahora está usted informado.